Soberano Dios, te doy las gracias. Soberano Rey, te doy honor. Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu lugar favorito, compartiendo la visión. Así que tenemos un invitado que quiero que conozcan desde Texas vía Skype, Eduardo Arispe. Hola amigos, un placer para mí estar aquí con Elaine y voy a estar con ustedes este próximo martes, así que no se pierdan. Voy a estar compartiendo acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, mi canción, te doy las gracias, así que los espero, espero verlos aquí. Ahí los esperamos, no se lo pierda. Eres Dios